Hay un libro que Camilo Madarriaga le envió a Claudia González, nuestra psicóloga, no por nada, no porque le quería decir nada, obviamente, pero es algo que todos debemos leer. Yo lo comencé a leer y no he podido parar, se llama El Arte de No Amargarse en la Vida. Rafael Santandreu, tienen que leerse ese libro, de verdad, muy interesante. No se traguen en la magia. Una proposición, unos ejemplares de cortesía para nosotros que somos ávidos lectores. Yo les digo, no he podido parar de leer el libro, se los recomiendo, no se amarguen la vida, no nos llevan a ninguna parte. Aquí ese libro tendría una clientela bien brava. Yo una vez, es que a veces la gente dice que manda libros y que no es para mandar un mensaje, pero una vez yo recibí de la nada un libro en el correo de un tío bastante religioso, o sea, bastante, bastante, o sea, Biblia en manos. Casi rayando el fanismo. Ah, exacto, extremista en eso. Y me manda un libro de la nada, no había hablado con él en como dos años. ¿Cómo encontrar a Dios? ¿Qué quería decir con él? Siendo sus padres cristianos, imagínate. Alma descarriada. Será el animal que representa Nicolás Maduro en el calendario chino. ¿Año? Maduro nació en el año, no recuerdo qué año, pero ya lo encontré, él es tigre. ¿Es el próximo año, es el próximo año? Sí. Ya voy a traducir aquí lo que dice, porque esta vaina es increíble. Aquí encontré un análisis todavía más profundo, incluso que te analiza la gente, las personas de este año, cómo se comporta tan su trabajo. Bueno, que obviamente es lo que más analizamos en el tema maduro. Esto es lo que dice el año del tigre. De donde maduro es el tigre. Su trabajo no debe ser simplemente una forma de ganar dinero. Debe ser una parte de sus vidas. En lugar de trabajar para vivir, viven para trabajar. Un puesto de liderazgo o de gestión de alto nivel sería la mejor opción. Ahora, escucha esta parte. Sin embargo, los tigres son desconfiados y crédulos. Si a esto le añadimos que tienen poco temperamento, son propensas a tomar decisiones horribles y a perder el respeto de lo demás. Los tigres que desean convertirse en líderes deben recordar que deben escuchar a sus compañeros de trabajo y pensar bien las cosas antes de actuar. Entonces, el pueblo maduro ha hecho topo. O sea, él es un digno exponente del tigre. O sea, cuando le digan, ¿qué hubo tigre? Grave, grave. Como Julio le decía a todo el mundo, ¿qué hubo tigre? ¿cómo estás? Mujeres bonitas, uno dice, no, esta mujer cuando se mire en el espejo tiene que decir, yo estoy buena, pero hay mujeres que tienen una... ¿Se dan cuenta por qué digo que Rodolfo el necio Herrera? Que tienen una autoimagen equivocada. No, pero es que eso pasa. Entonces, Rodolfo, estás diciendo que tú no lloras por las feas. Hay una novela que se llama así, ¿no, Guti? Las feas no lloran. Las feas no van al cielo. Oh, las feas no van al cielo. Lo cual es una mentira total, pero bueno. ¿Qué título está? ¿Por qué Betty la fea llevó a la mano y por el cielo? Y a la pregunta. Bueno, en Betty la fea, en Betty la fea, este personaje, el doctor, se enamora de Betty cuando todavía está fea. Entonces, algo tenía que tener bello. Oye, ella le dio algún... Un bebedizo. Algo tenía que estar chévere. Después que se contó con Betty fue que nació el enamoramiento de Arma. Por eso digo, algo tenía que estar bueno. Como decían las señoras de los pueblos. O sea, el tipo no tenía tan mal corazón. Como le decían las señoras de los pueblos, eso fue que le dio agüita maranguango. Por no decir otra cosa. Oye, el maranguango. Explícame esa agüita de dónde la sacan. Esa agüita maranguango decían que era efectiva, no sé. ¿De dónde la sacan? No voy a explicar cuál es la fuente del agüita de maranguango porque es un horario familiar. Pero ven acá, entonces, ¿por qué ponen la canción en la canción de... ¿Qué le pasó a Rocha? El tema del maranguango. Se está ahogando. Se le fue el aire. Se le fue el agua de maranguango. El maranguango de Verón. Lo que pasa es que yo ayer le dije, bueno, mira, tú me diste a Agüita de Malanguango. Ahora ya ya va a entender qué significa Agüita de Malanguango. De ahí la arrodillada y la pedida de matrimonio. Jugar con fuego. Ahora lo mismo en tendencia, Ricky Martin. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque publicó el hombre una foto. Viajó a Japón. No, publicó una foto el hombre, pero tiene la barba crecida. Pero la barba la tiene bastante blanca. Entonces ha sido tendencia a raíz de que el hombre le luce la barba blanca. Nunca han visto a Ricky Martin. O sea, palabras como esta. ¿Qué gay tan seductor? Parece un Papa Noel. Honestamente no me gusta el contraste del pelo tan oscuro y la barba tan blanca. Pero bueno, ¿se la tiñó así o es de él? Yo creo que es teñida, ¿no? Dudo que sea así tan blanca. No sé. Bueno, a veces puede ir a unos extremos. Quizás él le vio ahí unos pelitos blancos y le dice, ¿sabes qué? Es que se parece un poco al italiano ese. Eso te iba a decir. Como el estilo del italiano. Y vaciló con Arianna Gutiérrez. Sí, ¿cómo es que se llama? El italiano es Yanluca Bachi, algo así. Yanluca. Yanluca Bachi. ¿Y Yanluca qué se llama él? No, pero también se llama así. Bachi. Bachi también. Se llama igual, se llama igual. Yanluca Bachi dicen acá los muchachos de producción. Entonces el tipo baila y todo. Yo no lo aguanto. Yo no aguanto esos videos de él. Él tiene como 60 años, pero pareciera que... Tiene un cuerpo envidiable. Que tuviese 40. No, menos. ¿Cómo la naturaleza se adapta a las situaciones? Hablando de las infidelidades de los hombres ahora mismo en la cuarentena. Que los animales somos recursivos. Hay un animalito del mar, ¿cómo se llama en español? Son los que se ponen al lado del barco. Son la sial. Son los animalitos que se... Sí, sí, sí. Que se encuentran al lado de un barco. Son como unas cucarachas del mar. Son como un marisco. Ajá. Ya te digo cómo se llama. Se llama Percebe. 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 Sí, se encuentra al lado de los barcos. Y es interesante porque este animal... Estaba escuchando a un experto en los animales hablando de la sexualidad del animal. A hundir ahí. Ellos tienen... Un pene. Que se extiende básicamente como 5 o 10 metros. ¿Cómo? Sí, porque... Como ellos son un animal que se quedan estáticos. Tienen que encontrar la hembra usando este pene largo. Entonces así procrean. Tienen relaciones al lado... Bueno, están al lado del barco. Así se... Se reproduce. Se reproduce. Ese que tú dijiste que están haciendo un cruce genético con los humanos. No, no, no. ¿En qué resulta? No, no, no. Quizás a ti te interesa todo, Pedro. No, pero es interesante. Fíjate, ese animal es tan recursivo que básicamente para adaptarse a la situación... Bueno. Desarrolló un pene así de largo para... Fíjate. Lo hace porque no tiene extremidades. Ajá. Exacto, no tiene extremidades. Se queda con una sola extremidad. Sí, exacto. Es que es estático, no se mueve. O sea, es un pez pene. Sí, es más pene que pez. No pasa. No pasa. No pasa. Gracias por ver el video.